IPEC es una abreviatura de Joint Photographic Experts Group. Se refiere a un estándar de compresión de imágenes utilizado comúnmente en la industria de la fotografía, digital y en la informática en general. IPEC es un formato de archivo que utiliza un algoritmo de compresión con pérdida para reducir el tamaño de las imágenes digitales sin comprometer demasiado la calidad visual. Este algoritmo comprime los datos de la imagen eliminando detalles y redundancias perceptualmente menos, importantes para el ojo humano. El grado de compresión puede variar para equilibrar el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. El formato IPEC es ampliamente utilizado en fotografía digital, sitios web, aplicaciones y otros medios digitales que requieren el almacenamiento y la transmisión eficiente de imágenes. Los archivos IPEC tienen la extensión de archivo JPG o IPEC. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el algoritmo de compresión IPEC conlleva una pérdida de calidad, especialmente a medida que se aumenta la compresión. Esto significa que cada vez que se guarda una imagen en formato IPEC, se producirá una pequeña pérdida de calidad debido a la compresión con pérdida. Por lo tanto, el formato IPEC es adecuado para imágenes fotográficas donde se puede tolerar una pequeña pérdida de calidad, pero puede no ser adecuado para imágenes que requieren una calidad visual precisa y sin pérdidas, como gráficos vectoriales o ilustraciones. En resumen, IPEC es un estándar de compresión de imágenes utilizado ampliamente en la fotografía digital y en la informática en general. Es un formato de archivo que utiliza un algoritmo de compresión con pérdida para reducir el tamaño de las imágenes digitales mientras mantiene una calidad visual aceptable.